No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. What is energy? Capacity to do? 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 es la energía de la energía de la energía Capacity of a body Perform Any work That is known as Perperate Energy is an example Heat energy Sound energy Mechanical energy Kinetic energy and potential energy Are the types of mechanical energy Are the food Electrical energy And etc Are the types of energy Are the types of energy Like this Mechanical energy Mechanical energy Are the types of energy General Mechanical energy Mechanical energy What are the types of energy Mechanical energy Mechanical energy Are the types of energy Mechanical energy In a much more Mechanical energy And the other types Mechanical energy That is known as Manical energy La noción antes de hacer un objeto... La Noción es de la capacidad de impactar el objeto. La noción es de la capacidad de poner который se rode dentro de la alleged enfermedia. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se ha hecho? que la energía se ha estado en el aire, que la energía se ha estado en el aire, 7 6 es un accident. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Erichto? ¿Qué es lo que hiciste ? ¿Qué es lo que hiciste? ¿ ¿Qué álena? ¿H ¿Qué es lo que hiciste? Ceo que hiciste a lot but this elevada and this dynamic outside of the sky The energy produced in an object due to its motion That energy is known as kinetic energy Kinetic energy, ¿qué va? ¿Qué es lo que se llama? Due to its motion Due to its motion The energy produced in an object due to its motion That energy is known as kinetic energy ¿Qué es lo que se llama? Put like a object in motion Cricket, ¿qué es lo que se llama? 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 ¿No? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Prenanar la energía de la energía? ¿Prenanar la energía? ¿Prenanar la energía? ¿Prenanar la energía? ¿Prenanar la energía? La energía no puede crear, no puede destruir sino que puede cambiar de una bomba a otra bomba. No se trata de la energía, no se trata de la destrucción. Pero ¿qué energía se hace? ¡Una energía, su forma! Por un forma, por otro forma se trata de la forma. ¿Por qué la energía se hace? ¿Para la energía del universo? ¿A qué es la energía? ¿Para que hay energía? ¿Para el energía enerji? ¿Para la energía? ¿Para la energía? ¿Para el energía? ¿Qué es lo que se hace? Es una forma y otra forma Buscá el áltero Como professionally Buscá el áltero Llegar… Buscá el áltero Quando blinkó un áltero ¿Puedo decirle que el carbón del tramo de Rink? ¿Ellón el carbón de Rink? ¿No? ¿Tubes los carbón que Garrido? ¿Se encarar a los carbón de la enra? ¿A la defensa de los carbón que hace? ¿Ellón el carbón? ¿Vamos. ¿Se encarar a la pousa? ¿Comprendí que se encarra a la piedra? ¿Comprendí que la polenta de la agua? ¿Cuántos se encarar a los carbón? la energía le el ¿Qué es lo que 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 es? ¿Lo que hablabas? ¿Se reinvent belt? Ya no. ¿Se aprobamos un objetoու en la energía produce? Pero como un objeto en la energía produce toneladas, lo que le damos tiene el elemento, ¿Qué tiene el energía y lo vamos a que nos va a dar la energía? ¿Ale ganan? ¿Se requieren que la energía? El elemento es la capacidad de la energía Potential energy, the energy is produced in an object due to its position, due to its position or due to its height. Then that energy is known as potential energy. Potential energy, the energy is stored in an object due to its position. The energy is under a water supply and the energy is reported in a precipice. The energy is produced in an object. The energy is produced in an object. So the energy is created in an object. It is used in aUUA plant. Potential energy is produced in an object. . . . Literario prop분 solo. ¿Qué es lo que免 a y y y y y y y voz y es que es es que es como el objeto esta es la ¿es un objeto? ¿es un objeto? ¿es un objeto? ¿es un objeto? si es un objeto si esta es la agua ¿a qué es el objeto? ¿cuál es la de hugea en el objeto y el objeto A Cha Maje Potential Energy Just Laqsa talaga Potential Energy Laqsa talaga What is Potential Energy? The Energy Stored In An Object Due to Its Due to Its Position That Energy Is Known As Potential Energy A Cha Maje Potential Energy A Cha Maje Potential Energy Potential Energy Potential Energy ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es ilumido? ¿Qué es la energía de la energía de la energía de la energía? es la línea de luz ¿Queréis una energía en energía de energía? La energía en la energía Una energía de energía en la energía Yo me voy a poner de energía en energía ¿Donde está? La energía sound and light energy enuerga enérgios en la enérgios ¿de un ejemplo en amigos en agua en los déjaje los para enérgios 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 en óbjec en持 enérgios 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 Potential Energy 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 Kinetic Energy The Stored Energy In An Object Due To Its Motion That Energy Is Known As Potential Conversion Kinetic Energy Kinetic Energy Potential Energy Turbine 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 Electro Power Plant La PrЭnticana se traduciona bien, una repudiante del Unión contra el Producto verde, en un peso en el ¿Qué es lo que se ha hecho? Mv square el objeto que el objeto el objeto el objeto El lugar la velocidad el objeto el energía el dt el objeto el objeto el objeto el objeto ¿Se mencionar? M x G Into height of that object That is H Varo parega Varo parega Varo parega Varo parega What is word Force into displacement Force M x G Displacement H That is M G H Je word Varo parega Potential energy And kinetic energy Potential energy And worth Units 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 Ultra Na C Units Mountains Ca� Parents sonido sonido de las formas, sonido de la energía. ¿Qué es la energía? ¿Qué es la energía? The energy general, dipotente de la energía y la energía. El tipo de la energía. El tipo de la energía es la energía. Llega la energía. ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Potential energy, what is potential energy ? MGH. MGH weight of that object, that is force is applied on that object due to acceleration due to gravity, that is M into G. Potential energy, what is potential energy ? MGH. What is the reason ? 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 Energy in the power, energy conversion, energy transformation, what is the reason ? C 45 Eléctrico da Haycommerce Hay Eléctrica enation ¿Qué es la energía? ¿Cuál es el consumo en el puerto? ¿Cuál es el que nos dañe? ¿Cuál es elmán? ¿Cuál es el que nos dañe? ¿Cuál es el que nos dañe? ¿Cuál es el mieli que nos dañe? eléctrico 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 ¿Debería que se llega el descolador? ¿Qué ocurre el aviso? O si los desferros de las manos? ¿Qué ocurre? Si se trata de la extolación. Si se trata de la rotación. ¿Qué ocurre el K wanncón? ¿Qué ocurre el Kutli? ¿Mecanical al Kwey? ¿Qué ocurre el Kutli? ¿Se trata de la Kutli por el Kutli? Deblad slas y el Kutli. ¿Se trata de la Kutli? ¿Qué es el arroz? ¿Se va a ser el arroz? ¿Se va a ser el arroz? ¿Se va a ser el arroz? ¿Se van a ser el arroz? No. ¡Ya! This is the law of conservation of energy, law of conservation of energy. El clave a la carreira de eluno de unido. ¿por qué es el universo? ¿quién es el universo? ¿cuales chau? Sí ¿e si se hace la luz, ¿soría? ¿mánja de lo que es el universo? ¿qué es lo que es el universo? ¿cuales? ¿no? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Cuál es el universo de la Svampurna? ¿Energí? 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 ¿Energí cannot be created? ¿Necesitamos? ¿No? ¿Cuál es el universo? ¿Energí? ¿Cuál es la energía de tu cuerpo? Constante ¿Dhyana qué voy a decir? The energy in the universe is constant ¿Dhyana? ¿Dhyana? ¿Dhyana qué voy a decir? 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 Respe�, ¿Dhyana qué voy a decir? financing it's the... c... ... Dimension of kinetic energy, potential energy, energy, dimension of kinetic energy, kinetic energy, the formula kai? Dimension of kinetic energy, potential energy, 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 kinetic energy, potential energy, are the types of energy? Barbaray ki nahi, manje second dimension ka sahi? T. Manje second dimension ka sahi? Manje second dimension ka sahi? T. M1, Y1, T minus, barbaray karay? Y2. 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 ¿Cómo se está? ¿Tú has dado el caso? No, 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 ¿qué es todo? No, no, ¿qué es todo? ¿Tú estamos viendo el caso? Entonces no, si no, si enguías, si enguías rirlea te vas aルir. ¿Tú has dado el caso de la posse? ¿Tú te está enguías? ¿Tú enguías atrás? ¿Qué dimension? y 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 sea lo que es de la parte Bien Obro swing 20 1 2 1 1 2 2 2 2 ¿Puedes decir que la unidad de 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 la unidad? La unidad de 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 la unidad ¿Qué es lo que quieres decir? Is not unit of power Is not unit of power Option D Newton meter second Option D Joule per second Option D Vap Option D Horse power Which of the following Is not unit of Power Kaya Kaya Ye shagre kaya Power Cheyumhi bhe None of War Sorry None of Abo Question kaya Which of power is not unit of Ye chara hi kaya Unity of power Arubareka Chara hi kaya Tumche Question kasa ho ta Tumhi khar shal Chukha naburi 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 Kaya answer None of power Yaa Wari naburi He Nani Barubareka nai Ar barubareka Mandres Kaya Anki 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 kasa madhe Anki unit kaya Horspawar 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 Ani Horspawar Yansha madhi Kaya Relation Horspawar Is equal to How much Horspawar 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 1 by 746 1 by 746 1 by 746 1 by 746 746 0.00 0.00 134 Horspawar 1 by 746 Is equal to 0.00 0.00 1 3 4 Horspawar Horspawar Hors когда What is power? What is power? Power is the ratio of Work done upon time Barbaré Barbaré Also known as power Work done Kashatmosto Force into displacement Time T-manage ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Dimension M1 L2 P-3 ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Barbaré ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? L1 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 Divide by T1 T1 Ahora ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? L1 ¿Qué es el tiempo? L1 ¿Qué es el tiempo? 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 1hp es igual a que? 740 740 ¿Crees que es ¿Crees que? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y es el CGS unit que se van? ¿Juos? ¿Mandés, guys? ¿Apón, second? ¿Es secundar? ¿Apón, second? ¿Es el CGS unit of power? ¿Ale, ganan, ¿qué? ¿Apón, second? ¿Es el CGS unit of power? ¿Samujo? ¿Samujo laiga? ¿Y? ¿Gudia, por supuesto, ¿no? ¿Basic, ¿samujo laiga? ¿Samujo laiga? ¿Basic, man, ¿qué es? ¿Y es el CGS unit de curo ¿Há? ¿Samujo laiga? ¿Apón y eléctrico laja? ¿Ale, ¿de laiga? ¿Altermetro y eléctrico? ¿Añan, ¿de laiga? ¿Se acuando hay un amigo de roja? ¿Soy un amigo de roja? ¿Cómo hay un amigo? ¿Mío? 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 ¿Mío. ¿Mío? ¡Suscríbete al canal!